¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo una de mis mejores partidas jugando contra gente tryhard, contra gente muy buena en Fall Guys. Esto pasó en un torneo que jugamos antes de que saliese Fall Guys gratis, pero no he podido subir el vídeo hasta ahora porque ha habido mucho contenido sobre Fall Guys gratis y todo lo nuevo y todo eso. El torneo fue un Francia contra España, 30 jugadores muy buenos franceses contra 30 jugadores muy buenos de España y la verdad es que el resultado fue un 6-5 en mapas, ganamos nosotros por un mapa y justamente la última partida, la que ganamos en 6-5, fue una de mis mejores partidas en un torneo de Fall Guys sin ninguna duda. Esta partida gente, es en modo extremo, ¿qué significa eso? Que básicamente si te caes en una prueba ya no refauneas, te mueres definitivamente y se acaba la partida para ti. Ya veréis que lo hago muy bien y mato a bastantes franceses en esta partida, la verdad es que me la saco bastante. Nada gente, me gustaría saber si os gustaría un vídeo donde os suba las otras 10 partidas, el 5-5, porque está muy muy emocionante el torneo, la verdad. Si os gustaría que subiese un resumen de las 10 primeras partidas del torneo, ¿vale? Quiero ver en este vídeo, antes de 24 horas, 10.000 likes. Si llegamos a esa cifra, os subo el resumen de todas las partidas anteriores. Así que nada gente, dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Hay tensión, coño. Se empiezan. ¡Dios! ¡Vámonos, vámonos! He sido tío que no muera en primera ronda, tío, que quiero participar un poco. ¡Vámonos extremos, tú! Pero con tranquilidad, o sea, rollo, si veis a alguien francés detrás vuestra, en plan, os paráis, ¿sabes? Adiós. Os paráis o lo agarráis de vuelta. 4.000, quiero el torneo. Se ha ido bastante bien España, adelante. No está mal. Me he quedado pillado con una textura del suelo, ¿sabes? Vale. Creo que he visto morir unos franceses, creo, ¿eh? A la derecha. No estoy seguro. Está muerto, vao, Efe. Voy a asegurar. En plan, prefiero... Ir lentito, ¿sabes? Vale. Prefiero ir lento que si me bugue el personaje en la rampa esa, ¿sabes? Primera fila, porfa, porfa, porfa. Primera fila es muy fácil, tío. Es que aquí el bodyblock es una locura, ¿eh? Por favor, primera fila, tío. Primera fila, primera fila, please. Vale, eh... Ok. Es que aquí lo malo es que puedo morir por bodyblock, ¿sabes? Han salido muchos franceses delante, ¿no? Parece. Esto por aquí. Levanta, bicho. Ya que hay un español por allá al fondo. No sé si voy a llegar, ¿eh? Es que salir en cuarta fila en esta prueba ya es casi eliminarse, ¿sabes? Plancha. Vale, llego. Ahí estamos. Lo tenemos. Vale, muchos españoles ahí. Ah, no hay nadie más. O sea, califican todos. Han muerto... Sí. Están intentando matar al... A cargo. Vale. Pasan todos. Ok. Hola. Hostia, balance final. Vaya prueba de mierda, bro. Para modo extremo. Pero vaya prueba de mierda, tú. Qué locura. Creo que es la peor prueba que puede tocar, tío. O sea, qué puta locura. 20 y 16, vamos. Vale. No lo he tirado a ese. Van todos los franceses delante, tú. Hostia. Vaya respaldo han tenido los franceses en este mapa, ¿no? Qué guapo. Bastante guay, la verdad. ¡Oh! ¡Toma! Uno menos. Let's go. Let's go. O sea, van a hacer... Aguanta, aguanta. Lo malo es que si aguanto mucho... No sé si pasaremos todos, la verdad. Vale. A lo mejor no pasamos todos. Se cae. Se cae esto. Uf, qué cerca he estado. Esto por aquí. Vale. Cuidado. Vale. Estoy. Cuatro segundos. ¿Llega Animal Echo? Ah, ha llegado el otro. Qué suerte. Y se ha quedado Rodri fuera por tiempo, tío. ¿Te imaginas que se buguea algo aquí? Al final, los trampolines y no paso o algo así. El típico bug de que te tira hacia abajo el trampolín. Me rayo. Se eliminan seis. Aquí no me lo voy a jugar ni flipando, vamos. Voy a ir hasta por el lado y todo. Míralo. Míralo lo que te digo. Han matado a un español ahí, tío. ¡Dios! Lo que se acaba de comer ese, bro. Qué puta locura. Lo que se acaba. Me la estoy sacando en la última partida. No tiene sentido. No tiene sentido lo que me la estoy sacando en la última partida. Y pasa mucho, ¿sabes? No es que pase poco. Pasa muchísimo ese bug. O sea, de dos de cada tres partidas se te buga el personaje. A lo mejor voy por el lado incluso. Depende de cómo llegue. Si llego de los primeros, voy por el lado. Si voy de los últimos, me la juego a medio. Vale, no es malo el respawn. Dios mío, vaya bodyblock. Vale. Ay, el bodyblock que me cae y me como de alguien del equipo. Vale. Llegamos aquí. Esto por aquí. Y me voy por el lado. ¿Qué es eso, bro? ¿Cómo? Alguien ha comprado un cofre de stream plus 8. Vale. Estamos. Alguien ha comprado un cofre de stream plus. Eh, what? Si, literalmente no lo tengo puesto en ningún sitio en los cofres. No entiendo nada. A ver, ¿ha muerto algún francés? Me rayo. Han muerto tres españoles. O sea, estoy rayo ahora mismo. Estoy rayo, estoy rayo. Somos 8 contra 10. Hostia, está súper igualado esto. Me cago en todo. Vale. A lo mejor voy por abajo. Para evitar bodyblock. Sí, voy por aquí. Y ahora voy por abajo. No me la juego. Vale, bien. Vale. Han matado a un español. Han matado a huevo gordo. Por ahí he visto. A ver. ¿Cuántos han muerto? Dos y dos. Bien. Pero... Vale, mueren. Si mueren dos, pasamos todos. Ya. Ha muerto uno. Ha muerto un francés. Lo he visto por ahí por la derecha. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Hola. Let's go Soy Dios Vamos Chupar la francés Vamos Soy Dios He matado a cinco en esta partida, tío Yo paso, me da igual, tío Si da igual matar, ya son más franceses, tío Ya estaría Soy Dios Chavales, he matado cinco tíos en toda la partida Soy Dios, soy Dios En plan, no paro En plan, bro, es una locura Es una locura, no paro Yo cinco versus cuatro Yo si no hacía lo que pasa Cuatro contra cinco Para los torneos, tío Cinco versus cuatro Vamos, falla, se gana, se gana, cien por cien A ver, gente Sobras seguro, ¿no? Va, coño, se gana, eh Va, coño Atentos para doble pop Sí, sí, sí Bueno, a ver, en rodado Vale, si alguien ve doble pop Que lo diga, en plan, que avise, ¿vale? Vale Vamos juntos Y si vemos a uno Pues, sabes, ya estamos juntos Hostia, tu voz, Animo Sí Bueno, pero ya puedo hablar mejor Y justo me llama Ya estoy Este que se cree, curro ¿Qué? Este que se cree Silencio, silencio, silencio Cuida, cuida, vamos 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 por parejas Y si vemos a uno Ahí Vale Aunque no creo que nadie Casi te agarro a ti Ya, todo esto Fuck Es que es Super X de esta final Sí, muy bien Vale Eh, chiqui Ah, casi me cargo a uno No, chiqui, ¿qué has hecho? Me han hecho un agarretor random Cuando yo estaba saltando en el aire Para cambiarme la plataforma No, 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 no Bueno, da igual No me ha agarrado nadie, literal Pero bueno No pasa nada, no pasa nada No, es ahí La, ¿no, no, no... De Moscow Peroajeage medio Dejo, ¿dejo, mamá? Oh y Te whereby Vale, ¿uno muerto? Vale, está muerto, voy a agarrarlo Buena Uy, casi me ha matado al jebido Vale, voy yo, animal, voy yo Dos y dos, dos y dos Calma, 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 sí, sí, calma, calma Juead normal, son más, son más Vale, ¿uno menos? Falta uno, falta uno, lo tenemos Esperad, esperad, esperad Tranquilos, tranquilos Calma, 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 con calma Si vais todos locos Sí, sí, no, o sea, con calma, hay que jugar con calma Yo timeo, yo timeo Vale, ok Sí, que alguien vaya a temear seguro, ¿sabes? Que hay algo que... Yo, 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 que esta final es la... Que timen tres y que uno vaya a full Y ya está, no vayáis todos a por él Vale, es que no está muerto, coco, coco, coño ¡Arriba! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño, que sacada! ¡Vamos! ¡Joder, me lo he cargado los dos! ¡Animal, eres buenísimo, tío! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué pico final, bro! ¡Joder! ¡Lizu, tío! ¡Está matándome! ¡No me he quedado, no me he quedado, que quiero salir yo también! ¡Qué buena, coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!